Muchas gracias, con su venia Presidenta y compañeras y compañeros. Básicamente eso, a ver, voy a ser lo más claro que puedo. Hay algunos elementos jurídicos básicos que permiten entender, entendernos a todos en cualquier parte del mundo en las reglas jurídicas. Las leyes en principio están diseñadas para que los ciudadanos tengamos certezas, las seguridades. Es un principio elemental decir que para los privados sólo lo que está prohibido en la ley es lo que no podemos hacer y en principio cualquier cosa que no esté prohibida en la ley la podemos hacer. Y al revés, la ley acota claramente qué es lo que puede hacer la autoridad y solamente puede hacer aquello que la ley faculta. Otro principio semejante es la afirmativa ficta que normalmente está pensado para obligar a que cualquier gobierno cuando se le pregunte algo, si no responde, si se voltea así como de lado, si se hace medio que la Virgen le habla, se convierta en la afirmativa ficta. Pero aquí inventan una figura jurídica que no tiene lógica, que es la negativa ficta. Es decir, permitiendo a la autoridad, a la Comisión Reguladora de Energía o a la Secretaría de Economía y a la instancia que tendría que responder con respecto a los permisos de hidrocarburos, que si se voltea para el lado es una negativa o puede ser una negativa, sino que la ley obligue a que explique los motivos de esa negativa. No tiene lógica jurídica. Normalmente, esto no le quita poder a la autoridad de decir no te doy el permiso, pero tiene que explicarlo para que justamente el privado o los privados, los ciudadanos, tengamos la certeza de cuál fue el motivo por el que algo se negó. Entonces, no le quita poder a la autoridad, pero da certeza y transparencia de cuál es el motivo de se negar. Entonces, básicamente, sugiero que en el artículo 53 se cambie la negativa ficta que ya muchos diputados y diputadas han cuestionado, incluidos diputados de la bancada de Morena lo han cuestionado y ustedes no han abierto la posibilidad de que eso se discuta y me parece que eso facilitaría, o sea, es decir, esta modificación evitaría justamente la inconstitucionalidad de la ley, que lamentablemente pareciera que están apostándole a eso. En el caso del artículo 57, tiene que ver con quitar la palabra suspensión y evidentemente dejarla de ocupación temporal y la intervención, pero abrir la posibilidad a que esa intervención o ocupación no solamente la pueda hacer alguna instancia productiva del Estado, como Pemex o como Comisión Federal de Electricidad, sino que pudiera ser algún privado competente que la autoridad determine. Repito, no estoy intentando quitar la atribución legal que ustedes intentan dar, solo es quitarle como esa lógica privadofóbica que de pronto tiene lo que les mandan desde Palacio Nacional. Y en la última instancia, en el artículo 59 bis, son eliminar el concepto de peligro inminente, dejar el de amenaza que trae la redacción, porque además esto es congruente con la ley de seguridad nacional que ya tenemos y entonces facilitaría la comprensión de eso y que además se ha definido que la autoridad en el momento que defina una amenaza, utilizando tal vez la ley de seguridad nacional, defina qué es, porque si no está en una ambigüedad que cualquier cosa puede parecer amenaza. Y otra de las modificaciones es justamente que cualquier permiso que se revoque sea adecuadamente fundado y motivado. Cualquier abogado entiende que si no está adecuadamente fundado y motivado, pues entonces es arbitrario y yo no creo que ustedes le estén queriendo apostar a la arbitrariedad, a menos que así les hayan mandado el texto y la consigna es no le muevas ni una coma. Pero yo supongo que ustedes quieren ejercer el poder que el pueblo les ha conferido. Y entonces también que quede claro cuando un permisionario ha cubierto aquellos elementos que se observó por los que se entró en suspensión su permiso y haya satisfecho, es decir, haya cubierto con lo que se le observó, pues que quede claro que puede continuar con el permiso que tenía. Entonces son básicamente modificaciones de forma legal que le darían certeza jurídica a los ciudadanos y ciudadanas para que en efecto no espantemos tanto ni la inversión privada nacional ni la extranjera. Certezas jurídicas que repito, si no las corregimos, pues el riesgo es finalmente que mucho más fácilmente se va a declarar como inconstitucional esto. Y como quieren quedar bien con el jefe que vive en Palacio Nacional, pues supongo que ustedes querrán hacerle estos ajustes. Repito, a menos que de verdad crean que no leer y que no escuchar sea el mandato popular que se les dio. Yo creo que ustedes tienen más capacidad que eso. Yo espero que lo comprendamos y que por eso estas propuestas de modificación sean adecuadamente aceptadas, pues para que todos construyamos una ley que dé certeza y no que sólo concentre el autoritarismo. Antes, en efecto, ustedes se hubieran rasgado las vestiduras y cualquier ley hubiera dado más poder al presidente. ¿No se han dado cuenta que eso es lo que les piden hacer ahora a ustedes? Yo creo que sí y yo creo que en este momento por eso estas reservas las van a aceptar, porque se trata de dar certeza a las ciudadanas y los ciudadanos y a la inversión, quitándole los elementos privadofóbicos que de pronto les mandan desde Palacio para que ejerzan plenamente el poder legislativo que el pueblo les ha conferido. Eso es cuanto, señora Presidenta.